Yo estaba trabajando en Chile, me fui allá porque un poquito se ganaba mejor. Tengo dos hijos. No me siento orgullosa de trabajar en esta otra brevilla porque algún día caminaré también por aquí y diré que yo haya hecho también esto. Tengo dos hijos, mi hijo mayor tiene 14 años y mi hijita 11 años. Yo estaba trabajando en Chile, me fui allá porque un poquito se ganaba mejor y entonces de ahí me volví por X sazones a este lado. En esta brevilla que yo realizo son de sello, o sea como pueden ver hay mis compañeros que cortan y tengo que meter la cinta 8 y tengo que meter las cicatrices. Antes de sellar tenemos que lavarlo bien para que agarre el pegamento y entonces por eso lavamos y sellamos y hacemos secar. Los hombres piensan que las mujeres no podemos hacer un trabajo igual que ellos, laborar, pero en realidad nosotros hacemos igual que los varones. Claro, los varones nos ha hecho sentir un poquito menos, digamos porque somos mujeres y no tenemos fuerza, pero en realidad no es así. Nosotros igual podemos realizar unos trabajos igual que ellos. Yo pensé que no iba a poder, pero en realidad he podido entrar aquí a esta obra, trabajar, me siento bien en esto, para qué decir. En realidad mi papá de mí es albañil, entonces como yo he trabajado con mi papá desde pequeña albañil y no se me ha hecho muy difícil, digamos, para trabajar en esta obra. Sí, yo me siento orgullosa de trabajar en esta otra brevilla porque algún día caminaré también por aquí y diré que yo haya hecho también esto. Yo quisiera decir a todas las mujeres que se animen a trabajar, que no se hagan de hacer pesar menos, digamos. Todos como todos podemos, cada mujer, podemos ser más que los varones a pesar, porque a veces las mujeres piensan que ellas son menos. O sea, por ser mujer son menos, pero en realidad no es así. Yo les diría a todas las mujeres, por poquito por lo menos que se pongan un esfuerzo para empezar a trabajar igual que ellos. Tienes un lado bueno y un lado malo, por decirte. Hay momentos que es un poco no cansador y hay momentos que es bien cansador, pero igual uno cuando tiene esfuerzo de trabajar y sentirse orgullosa, hace todo lo que puede hacer. Gracias a esta obra doble vía, aprendí muchas cosas. Aprendí a cortar, gracias a mis compañeros también me enseñaron a cortar, a sellar, a hacer los lavados. O sea, muchas cosas gracias a ellas he aprendido y entonces yo me siento orgullosa por eso y voy a seguir trabajando. Si se puede, voy a seguir trabajando en esta doble vía. Y la verdad por mis hijos más que todo porque ellos me dan la fuerza de seguir trabajando en esta doble vía. Como por sitio como yo, soy madre soltera, yo la verdad cuando me separé de mi pareja me sentía bien bajonada, pero en realidad me ha dado, gracias a Dios, me ha dado la fuerza de mis hijos salir adelante por ellos, luchar y trabajar donde que se pueda trabajar. Como yo soy la mujer única de mis hermanos, ellos jugaban deporte y me gustaba, ellos me enseñaron a jugar, empecé a deportear con ellos. La verdad sí, me encanta el deporte. La verdad sí, me encanta el deporte.